Llevo tiempo buscando la manera de decirte que dejarlo no fue lo que nos mató, nos mató el volver A mi no me quieras si te vas con él, a mi drogame que no recuerde, pensé matarme pero eso ya lo haces tú solita con cada palabra que escribo sobre el papel A mi no me digas devolverme a ver, a mi déjame volar, perderme O estoy en Catamá o en el Michoacán, creo que en Madrid quedó pequeña voy pa' mate No pensé meterme en esta mierda más pero si no hay miedo no puedo recomponerme Puta droga mala pero que buena que está, me hicisteis enamoradme pa' luego joderme De lunes a viernes he pasado mi realidad, sábado y domingo lloro siempre Tal vez no escriba más, ya no me queda aliento pa' sentir Estoy borracho en el mismo lugar donde ese verano te conocí Con luna llena y algo pa' fumar, fundí la estrella que encendí pa' ti Cabe ese día en que no aguante más, mandé al carajo tu rojo carmín ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué dejé de hacerlo yo? ¿Por qué no vuelves a dormir cantándote una canción? ¿Por qué no sientes? ¿Por qué quieres decirme adiós? ¿Por qué me mientes? Si sabes que este cuento se acabó Puede que intente, mirar por mí si es lo mejor Todo depende del odio que empate mi corazón Me volví hereme, llevo mensajes a todos los de amor Un ser inerte, sin sentimientos a su alberen ir Esto no sirve pa' desconectar la cabeza Esto hieres, todo el estoquema Puede que te haga reír o llorar Pero vuelas, te caes y te estrellas Ahora la vida te pone una prueba Tú decides si fallas la entrega Ahora el reloj no se para ni queda sin pilas Y corre, no veas y funciona Y tal vez no escriba más Ya no me queda aliento pa' sentir Estoy borracho en el mismo lugar Donde ese verano te conocí Con luna llena y algo pa' fumar Fundí la estrella que encendí pa' ti Grabe ese día en que no aguante más Mande al carajo tu rojo carní Y tal vez no escriba más Ya no me queda aliento pa' sentir Estoy borracho en el mismo lugar Donde ese verano te conocí Con luna llena y algo pa' fumar Fundí la estrella que encendí pa' ti Grabe ese día en que no aguante más Mande al carajo tu rojo carní Oh, oh 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 yeah oh 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 ilá oh 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 ohLink oh 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 they oh yeah oh 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 Gracias.